Viéndoles así, con sus maletas a cuestas, parecería que los venecianos han decidido abandonar su ciudad. Al contrario, la protesta es para que el aumento sin límite del turismo no acabe por echarles de Venecia y la convierta en un simple parque temático sin vida real, según sus vecinos. Venecia es una ciudad frágil, físicamente, pero también en su tejido social. Si le sumas la falta de pisos para vivir, porque cada vez más se ofrecen a los turistas, es fácil entender que la situación es complicada. Vivir en Venecia es ya imposible. En 1950 vivían aquí unas 170.000 personas, pero el aumento del turismo ha ido expulsando a sus habitantes, porque los alquileres son altísimos, es difícil moverse, hacer la compra, entrar y salir de la isla. Ahora viven menos de 55.000 y bajando, como recuerda el escaparate de esta tienda. La protesta, encabezada por el Dux, el que fuera líder de la República de Venecia durante mil años, se queja de que el ayuntamiento solo piensa en cómo seguir sacando jugo al turismo, ignorando a los vecinos. A Venecia llegan unos 5 millones de turistas al año, algo menos que Barcelona. ¿Dónde está el límite para seguir viviendo del turismo sin matar la gallina de los huevos de oro, sin estropear precisamente aquello que los turistas vienen a ver? Es un problema que también conocen aquí en Roma.